Vamos a seguir hablando de la solidaridad y de otras materias que ahora mismo se ciernen sobre nuestra república. Y es que la Red Nacional de Historia, Memoria y Patrimonio de nuestro país se pronuncia en rechazo al golpe de Estado continuado contra la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a escuchar lo que dicen. Denunciamos ante el mundo libre las agresiones del poderoso imperio y llamamos al pueblo venezolano a enfrentar nuestras diferencias sin intervención foránea. Esos problemas son nuestros y los zanjamos los venezolanos y las venezolanas. Venezuela triunfará y vivirá. Respaldan el llamado al pueblo a mantenerse sereno e imperturbable ante todas las amenazas que ahora mismo se emprenden contra la estabilidad nacional.